Vamos a iniciar la 220 presentación pública de una solicitud de un registro de manifestación de construcción. Estamos en Suderman 235, en la colonia Polanco, quinta sección. Están convocados los del comité vecinal, vecinos colindantes, pero nos señalaron que ya estaba cerca la semana santa y por tanto no podían asistir. Os dije, no nos manifestaron si podían asistir. Esperamos si más adelante se puede incorporar alguien, pero ya están aquí los desarrolladores. Es una solicitud de obra nueva, una manifestación tipo B, habitacional, cuatro niveles, 17 viviendas, un sótano, 59 cajones de estacionamiento. El uso de suelo, H, diagonal 4, diagonal 30, diagonal 150, lo que es habitacional, cuatro niveles, 30% área libre, la densidad de una vivienda mínima es 150 metros cuadrados. La superficie del predio, 1,287 metros cuadrados. Desplante, 872.41 metros cuadrados. Área libre, 414.59 metros cuadrados, lo que da 32.21%. Superficie sobre el nivel de banqueta, 3,397.48 metros cuadrados. Superficie bajo el nivel de banqueta, 3,284.19 metros cuadrados. Cuenta con licencia especial de construcción para demoliciones, de fecha 18 de mayo del año próximo pasado. Cuenta con licencia de fusión de predios, de fecha 9 de septiembre del año próximo pasado. Superficie máxima de construcción permitida en certificado único de solidificación de uso del suelo, 3,603.60 metros cuadrados. Vamos además a ver si se exhibe aquí el certificado único de solidificación. Tienen el alineamiento. Para poderlo exhibir. Ahorita lo checamos. Es de fecha 18 de octubre del 2016. Se señala como zonificación H, diagonal 4, diagonal 30, diagonal 150. Lo cual la exhibimos para que pueda ser consultable por quien tenga interés. Señalando que también esta información se encuentra la zonificación en el Sistema de Información Geográfica. En el reverso. También contamos con inscripciones en el reverso. Lo cual mostramos. Y vamos a hacer entrega de una copia. De lo que acabamos de leer. ¿Es vecina usted colindante? A la vecina. Bien. A la vecina colindante le hago entrega de lo que acabamos de leer. Y vamos a preguntarle a quien viene del desarrollo. Que nos diga quien va a hacer uso de la palabra. Nos da su nombre acá. Soy la arquitecta Elizabeth Mejía Montiel. Venimos por parte de Proceso Inmobiliario Vivienda. Que es donde vamos a construir esta zona. Edificio exclusivo de 17 departamentos. Como usted lo mencionó. Y bueno, si quieren, pues les explicamos en términos generales. Muy generales. Para no entrar en tanto detalle. Esto, como mencionaba. Los niveles de estacionamiento. Ahora el vuelo ganó un total de 59 cajones. Cumpliendo con el mínimo requerido de reglamentos. Con cajones para discapacitados. Y teniendo excedente de cajones de estacionamiento. Se alojan espacios en esa zona de cisterna. Planta de tratamiento. Cuarto de máquinas. Planta de emergencia. Shuts de basura. Áreas de bodegas. Dando servicio. A todo lo que requiere para funcionamiento del mismo edificio. Contamos con la entrada y salida vehicular independientes. Para que no exista conflicto en las circulaciones. Entrada y salida. Pregunta a la vecina por donde va a ser la entrada. Ahí está marcada. No está en parís. Entrada. Salida. En cada origen. Y en la parte del centro tenemos el acceso peatonal. Con elevador para discapacitados. Funcionamiento de todos los usuarios. Contamos con dos núcleos de escaleras. Ya internamente en el desarrollo. Y con dos núcleos de elevadores amplios. Para buena circulación. Y pase por todo el edificio. Posteriormente. En la parte de acá. En la parte de la azotea. Existe la zona de ubicación de medidores. De agua potable. Y los medidores de gas natural. Y en esta zona de aquí. Están los medidores de CEPLE. Para que tengan el buen acceso. Los personales de CEPLE. Sin que tengan que entrar al condominio. Y se mantenga privado. Son cuatro niveles. Los sótanos de estacionamiento. Servicios con bodegas privadas. Y los cuatro niveles de. Que permite. Ahora bien. En cuanto a los departamentos. Tenemos el tipo de departamento. Tipo loft. Que estamos hablando. Que este departamento tiene dos niveles. Planta baja. Y planta alta. En planta baja. Están. Parte privada. Sala. Comedor. Cocina. Su área de alacena. Cuarto de. Cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Cuarto de servicio. Su baño de servicio. Y su toile. Ya siguiendo al. Al planta alta. Tenemos la área privada. Que están las recámaras. Con su balcón. Y su baño. Con closet. Y la recámara principal. Con balcón. Vestidor. Y su baño. Un nivel. El otro tipo de apartamento. Es un. Se los nombramos. Premium. Que ese es un departamento. De un solo nivel. En la que igual. Contamos con los mismos. Espacios muy similares. Todos. En cuanto a. Espacios de. Sala. Comedor. Cocina. La cena. Cuarto de lavado. Cuarto de. De servicio. Baño de servicio. Y las recámaras. Con sus baños. Y en la recámara principal. Tenemos. Su vestidor. Y su balcón. Que de estos. Que les dio la explicación. Precisamente. Este es un render. Nada más ambientación. Para que se den. Del tipo loft. Del tipo de acabados. Y el tipo de. Y los otros. Los otros. Es el. 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 Departamento. Tipo penthouse. Que lo tenemos. En la parte. Hasta arriba. En el último nivel. Con los mismos. Espacios. Estancia. Comedor. Cocina. Cuarto de lavado. Cuarto de servicio. Baño de servicio. Las recámaras. Con sus correspondientes. Baños. Y el vestidor. En la recámara principal. Y contando. Con una amplia. Terraza. En la parte frontal. que le da vista al departamento. En términos generales, este es el proyecto que se va a realizar en este lugar. ¿Los acabados que nos llevamos? Bueno, nosotros vamos a entregar básicamente cocinas y baños. Esos son los acabados que nos vamos a entregar. Y servicio, nada más. Porcelanatos, un poco de mármol, puertas de madera, acabados de madera. De hecho, en las fachadas es acabado tipo madera, mármol. Entonces, eso es más o menos lo que estamos teniendo en este proyecto. Bien. ¿Algo más que deseen agregar? La verdad es que es un resumen rápido de lo que implica el proyecto. Es el concepto general de lo que es el proyecto. Así es. Ingeniero Ibarra, ¿quiere por una pregunta? Tengo unas observaciones. Uno, es bien importante que consideren que las bodegas no es de los usos permitidos bajo nivel de banqueta. Ok. Sí, porque ya tener bodegas lo simple que es usar un nivel más. Y aquí son cuatro niveles. Desde el primer habitable, y bueno, la bodega se considera habitable. Todo lo que mencionas, cuarto de máquinas, basura, y todo eso. No hay problema, servicio, planta de vacación, no hay problema. ¿Hablaste de una planta de tratamiento o una cisterna de captación? No, es una planta de tratamiento. No, es una planta de tratamiento. Ah, sí. Ok. Que bueno. Esa es una cosa. Este, otra cosa. Si bien van a entregar los departamentos sin acabados, sí requerimos, para que puedan obtener su autosilocuación, que las áreas estén totalmente distribuidas. Porque hemos tenido ya una experiencia de que sabemos que son en condominio y luego los departamentos son uno por nivel. Aquí no se entrega abiertos. Ah, ok. Y después ya están. No son plantas libres, son ya espacios de adquiridos. Las divisiones deben estar. Sí, claro. Así es. La defensa es el acabado. Otra cosa es, dentro de tu declaratoria de cumplimiento ambiental para la manifestación, ¿qué vas a resarcir en cuanto a los árboles que vas a quitar? Mira, la verdad es que ese tema nosotras no lo traemos. Es un anónimo por la parte de arquitectura. Tendríamos que revisarlo de la parte legal, cuál es lo que ya tienen considerado. Porque estamos como en varias áreas, entonces sí ya existe que están trabajando otra parte de la empresa con ese tema. Nosotras sí desconocemos en este momento el dato, pero lo podemos investigar sin ningún problema. Sí, el render es plenamente representativo. Sí, claro. Pero sí, tenemos unos poderes que son quitambas bastante grandes, picos bastante grandes. Pero se van a quedar estos. ¿Se van a quedar? No, no, no. ¿No los tocan? No, no. ¿Cuántos niveles para abajo van a ser? Dos. ¿Cuántos departamentos de dos niveles tienes en cuantos de una sola planta? Son uno, dos, tres, seis de dos niveles. Son los dos que están en la parte de atrás y los dos de todos los demás los del médico. ¿Y pencaos? Son dos, solamente dos pencaos en la parte de arriba. ¿Y tu acceso es a un nivel? ¿Qué niveles? Más uno, o sea, subes a más uno, ¿80? ¿90 más o menos? Y ahí tienes esta zona de recepción. Imagínate. Excede si ya te distribuyes a la parte de los departamentos por medio de las escalas. Más o menos por nivel, ¿cómo están distribuidos? ¿Esa planta baja cuántos tienes? Es que haga de cuenta que está como dibujándoselo aquí. Este es un edificio, por decirlo, un edificio y aquí es otro edificio. Entonces aquí tienes tres y tres, vamos a decirlo de alguna forma. Ya va subiendo. Así es. Tienen los generales. Sí, tienen su sistema alternativo, ¿verdad? De captación de aguas pluviales. Sí, así es. Oigan, y sobre la fusión, ¿sí tienen sus 40 metros? ¿Hasta dónde tenemos? Sí. No tenemos ahorita documentos. Sí, no. Sí, no, ni estilo. Nos dijeron. Como nos dijeron de la parte de la arquitectura, nosotros hablamos. Llamada el proyecto. Sí, están fusionados, ¿no? Sí, sí, están fusionados. Así es. Vecina, ¿alguna pregunta que desea formular? Pues sí, ¿dónde empiezan? Por ejemplo, si tengo alguna queja, ¿a quién voy o a qué hora son? Pues van a dejar ahorita algunos teléfonos de quienes van a... También deben de hacer una fe de hechos para que no haya daños a su vivienda. No estoy a la vivienda. Pero ya pasaron a su vivienda, ¿ya? Ah, bueno. Sí, sí. Y yo le voy a dejar ahorita mis datos también, una tarjeta con mi celular. Por cualquier cosa que usted tenga de alguna queja, para que la atendamos inmediatamente. Sí, sin problema. ¿Preguntas en redes? No, ninguna petición. Adelante. Mire, hijo, los baños para los sobrenos, ya me tocó con mi hermana. Se pusieron al lado, hombre, ella es insuportable. Entonces, donde no haya mucha gente que diga, mano, Es como una buena tiradita posible. Tanto aquí atrás como acá nosotros, o sea, en esta parte de acá, que es sobre los que vivimos, y los hijos, o sea, una petición, es de huevos. Sí, claro que sí. Sí, es aquí. Gracias. Bien. ¿Algo más? Si no, adelanta, licenciada. Gracias. Nosotros, por nuestra parte, en la ventanilla única, hemos hecho una revisión documental que cumple con todos los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de los requisitos. Muy bien. Pues nada más nos resta a nosotros más que señalar las siguientes prevenciones y recomendaciones para las obras de construcción. Tenemos 11. El respeto a los horarios. Pedimos mucho que... No se acujan horarios. No promoción del comercio ambulante con sus trabajadores en las horas de alimento. Los materiales no se colocan sobre la banqueta, que no haya obstrucción a la banqueta, que está libre el paso teatonal. Sus permisos de carga y descarga los pueden tramitar en la delegación. Sus maniobras. Cuidado con los horarios para que no entorpezcan el flujo vehicular. No vertir residuos de las ollas revolvedoras en el drenaje. Mantener la limpieza en el interior exterior de la obra para no generar fauna nociva. Sus tapiales tienen derecho hasta 50 centímetros. Después de esos 50 centímetros, recuerden ustedes que requieren autorización. Contar con iluminación, tanto al exterior como al interior de la obra. Una obra que va a requerir iluminación para que no se convierta en una zona de oscuridad. Y eso nos genera focos de delincuencia. Exhibir el letreo del registro de manifestación de construcción. De preferencia, contratar personal especializado para la vigilancia y que no sean los trabajadores los que estén al cuidado de la misma. Y por último y más importante, lo más valioso en una empresa es el capital humano. Así es. Así que las medidas de protección para minimizar los riesgos, inhibirlos y evitarlos. Pues bien, pues es vivienda. Para nosotros todo lo que sea vivienda en Miguel Hidalgo es bienvenida. Solamente pide la jefa delegacional dos requisitos. Legalidad y buena vecina. Esas son las claves para que ustedes puedan construir y contar con todo el apoyo. Eso es andarse, si vamos en términos viales, ¿verdad? Por la derecha. Si se van por la izquierda, chocan. Ya no se vayan por la izquierda. Ahí hay muchos accidentes que dañan el patrimonio. Mejor por la derecha y todo va muy bien. Bueno, pues bienvenidos a Miguel Hidalgo, la mejor delegación en su casa. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.